Bueno chicos de Pescavisión, hoy tengo que hablar de la ropa, porque en el otro programa hablamos de qué llevamos, qué comemos, qué la heladerita, qué... Bueno, un montón de cosas, pero... ¿y la pilcha? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos vestimos? Vamos por lo primero. Lo primero va a ser el bolso, mochila o lo que vamos a llevar. Vamos a hacerlo individual, así cada uno puede saber qué es lo que va a poner adentro de su mochila. Adentro vamos a poner... ¿Qué tenemos que llevar? Una camisa de manga larga. Ya saben ustedes que Mónica dice manga larga, ¿por qué dice manga larga? El sol, estamos a pleno sol. El sol, así como es tan hermoso y nos da la vida, porque realmente nos da la vida, nos está lastimando, ¿sí? Ustedes lo saben. Entonces, camisa, secado rápido, manga larga. Si tengo calor, la remango y me queda divina. Pantalón de secado rápido. En este tengo dos artículos, pantalón y bermuda. Muchos bolsillos para poner de todo. No sin plancha. Lo lavamos y lo colgamos y lo volvemos a poner. Una remerita camuflada de algodón, no puede faltar, esto está muy de moda, muy fresco también. Lavamos, estiramos, bien estiradito y nos volvemos a poner. Pomba chita, con muchos bolsillos también, ajuste en la cintura, tela risto, muy cómoda y liviana para el verano. Queremos cambiar de remera a remera negra de algodón o azul o verde, la que se te ocurra. Algo bien canchero, modernoso. Bermuda de camuflado digital. Bueno, chicas, yo más por ustedes no pude hacer. Lo único que tienen que hacer es, van al bolsillo de su marido o a su cartera, traen la tarjeta de crédito. Podemos hacer cuotas, podemos anticiparnos porque después los muchachos se ponen nerviosos y preparaste todo, no preparaste nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos todo listo. Tenemos para la comida y tenemos para la ropa. Yo más por ustedes no puedo hacer, solamente venderles, más de los que les vendí en este momento. Chicos, los espero en la página www.domi.com.ar Por teléfono es el 011-4600-2500. Si no pueden venir, nosotros mandamos motos, así que no tienen excusas. Los espero, espero que el tiempo nos siga acompañando. Viene la mejor época, mucha onda, pum, para arriba. Buena pesca y besos para la gente de Pescavisión. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Atención, Impulsora Gastronómica le ofrece para el hogar o su comercio los más robustos y eficientes frizzers y heladeras desde los 140 a 1000 litros. Todos los tamaños y todos los modelos. Los mejores precios, primera selección y garantía certificada por escrito. Entrega a todo el país. Visite nuestra web o comuníquese directo a fábrica 4202-7606. Anoto 4202-7606. Y seguimos en este marco espectacular disfrutando de la excelente pesca que tiene este lago La Plata. Y quería hacer una referencia a las cabañas, Buentecó. Algo te mostramos al principio del programa. Un lugar para disfrutar, ir con la familia. Y además, Bahía Arenal. Un lodge, como decía Damián, para nada más que 8 personas. También en un lugar para disfrutar no solo de la pesca, sino de un montón de actividades que se pueden desarrollar en esta zona. Un lugar para disfrutar, ir con la familia. 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 Bueno, otra de las cosas que también tenemos en Cuentecó son cuatriciclos Ahora vamos a hacer una excursión, vamos a ir hasta la desembocadura de lo que es el Unión, el Río Unión que lo tenemos aquí al lado, al Fontana Así que bueno, vamos a hacer una excursión de un par de horitas Al revés, toca pombata y chanabal Y el abate, y con otro gato mora Mismo son marzo, acróbatas de mamá Y el abate, y con otro gato mora Mismo son marzo, acróbatas de mamá Yo lo voy a molestar, un minutito señores Yo soy de Guadapesca Yo soy de Guadapesca, estoy controlando el tema de los permisos Humberto Martínez No está muy agraciado en la foto, pero importa Humberto Martínez, tiene permiso señor Como siempre te aconsejamos algo fundamental para cumplir con nuestro deber de pescadores deportivos Cada vez que llegas a la Patagonia, adquirí tu licencia de pesca Está a un precio muy accesible Vas a pescar tranquilo y vas a poder cumplir con la ley I want to... Bueno, acá para estos lagos recomiendo a todos los que están viendo el programa una buena caña para pescar es una Jai RPL de acción de punta por el tema del viento siempre estamos peleando con el viento en este momento estoy usando una línea de 225 grain de la punta porque eso nos favorece a que tome más rápido profundidad y también para pelear un poco contra el viento Creo que estoy encasteando paralelo al río el río está viniendo de atrás de mi espalda hacia el frente lo único que logro es aprovechar el viento que la línea tome profundidad, el mismo río me ayude y me la vuelca hacia los beriles del lago y de ahí esperamos que tome profundidad y bueno, le vamos cambiando al ritmo cuando vamos recogiendo Impulsora de Alejandro Grassi le ofrece el exclusivo horno a leña de calor envolvente y opcional a gas en el cual puede cocinar rápidamente lechones, carnes, pollos, empanadas, pizzas, tartas, tortas y lo que usted imagine, en muy poco tiempo, mejorando al máximo el sabor de sus comidas por su novedoso sistema de cocción envolvente con bajo consumo de leña o gas Llámenos a fábrica al 4-202-7606 Anotó 4-202-7606 ¡Gracias! ¡Gracias!